Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón Tengo un corazón que madruga donde quiera Ay, 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 este corazón se desnuda de impaciencia entre todos Pobre corazón que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, 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 oh Una noche para unirnos hasta el fin Cara a cara, beso a beso y vivir Por siempre mojado en ti Quisiera ser un pez para ahogar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, pasar la noche en vela mojado en ti Un beso para bordar de gallenas tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, saciar esta locura mojada en ti Un beso para bordar de gallenas tu cintura mojada en ti Un beso para bordar de gallenas tu cintura mojada en ti Un beso para bordar de gallenas tu cintura mojada en ti